Hay que grabar cada vez que le veo Hay cada vez que le veo No sé, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me aniezo a perder Y es que me gusta tanto Que no siempre estoy pensando No sé, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me aniezo a perder Y es que me gusta tanto Que no siempre estoy pensando No sé Siéntelo Amarres en los cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música va a bailar Ella dice que es timida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Tona frota en la neurona, pero no te... Ey, ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Dele extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Tu actura sin ir a la mujer, la mujer Tu actura sin ir a la jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Yo me voy a grabar cada vez que le veo Ay, cada vez que le veo No sé No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que me siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto que me siempre estoy pensando Sigo soñando, me llorando, me llorando, me llorando Ya Boo B-itch, I'm a Dici Hey, ay, rico, rico, rico Rico, 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 rico Ay, rico, rico, rico Rico, 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 rico Rico, 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 rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, 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 rico Rico, rico, rico Amarrece en los cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno Y la música va a bailar Ella dice que es timida Y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena La mala se va a soltar Pala果ala pero no lo Oye Josh no quieres jugar balonccccccéc Yeah no, no Cuando te vuelva a ver, te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel